bueno hola buenas tardes voy a enseñarte cómo entrar y hacer una poder hacer una este sacar la liga del spa sí y programar un spa de acuerdo entonces me voy a ir a la parte de espacio ya entré a mi página y en mi oficina virtual bueno le voy a cambiar el idioma para que sea más fácil a ver si corre rápido se tarda un poco paciencia paciencia para que lo podamos leer mejor ya va para allí para que no haya ningún problema con eso tampoco lento el sistema y aquí lo tenemos que está en español me voy a ir a spas si me voy a darle clic en manejo de spas y aquí voy a seleccionar un spa no entonces voy a seleccionar como no ninguna de estas es mi mi anfitriona voy a darle nuevo spa entonces me estaba me está ofreciendo me está preguntando qué tipo de spa quiero sí entonces yo quiero que se vaya a casa de mi anfitriona que en este caso es un web spa y es el caso de maria de maria fernanda zumbado 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 entonces no lo tengo yo registrada ella voy a no tengo su dirección sus datos reales pero voy a ponerle maria un vado y le voy a poner 7 inventando chicas chicos este y le voy a poner un estado que es florida nada más porque se me ocurre que es florida y el código postal vamos a ponerle dos ok y su teléfono es también es inventado el correo electrónico le voy a poner el mío por decir algo sí ok para saber que es inventado que no es real y aquí voy a escoger la hora del spa no entonces voy a poner que es hoy hoy es día 17 y mi hora del spa va a ser a las 6 de la tarde aquí está ok y por otro lado voy a poner que es un spa virtual y después dice seleccionar y personalizar la invitación electrónica si yo tuviera en este caso si yo quisiera que es el o la anfitriona quisiera que le mandáramos este este invitaciones por correo electrónico podríamos este podríamos poner una una miren que bonitas bueno no sé si salen aquí este aquí se pone se saldría la invitación y tú puedes poner hola este te invito a que conozcas productos productos naturales que te llevan a tener una mejor calidad de vida más mayor salud etcétera no puedes poner lo que tú quieras y se les manda a al al este a la se le manda a la anfitriona y se le manda a ella su vez se les puede mandar a sus invitadas no hola este espero que estés bien por ejemplo bueno por ejemplo y por ejemplo y y y y y bueno atentamente María entonces ya se va así voy a poner que diga establecer mi spa y aquí ya dice que es María Zumbado la del spa su spa es el 99837 y si se fijan aquí hay dos ligas hay una que dice parties esa es la liga la que dice parties y el mismo número del número de spa es la que le vamos a enviar a los invitados y esta es la que yo le puedo mandar a ella para que mande invitaciones, etc. entonces en este caso yo voy a grabarla a ver si me deja así si no es muy fácil eso ya quedó entonces esa es la misma que yo se las voy a estar mandando ahorita por correo electrónico digo por el whatsapp se la voy a estar mandando a María Zumbado ay que mira ya me contestó muy linda y le estoy mandando la liga del spa ya vieron y ahorita le mando lo demás ¿de acuerdo? entonces ya vieron como le hice copié la invitación copié la liga y se la mandé por whatsapp tengo el whatsapp también en mi en mi computadora si no la tuvieran en su computadora pues copian tal cual la liga y la ponen la ponen este en el whatsapp por el teléfono ok le voy a dar regresar a la página y ya quedó establecido si yo vuelvo a entrar imagínense que yo me salí y estoy volviendo a entrar es un ejemplo o sea ya quedó establecido pero estoy volviendo a entrar entonces aquí en el número de spa yo localizo el de ella ya vieron como me aparece que dice open está su número y está su nombre ¿no? entonces le doy click ahí le doy click ahí y ahí ya sale que es María Zumbado y aquí si yo le hago click me va a volver a abrir las dos ligas la liga que le vamos a mandar a los clientes y la liga que va a ser para las para la anfitriona y para la consultora ok bueno espero que con esto quede claro y que lo puedan hacer y practicar ustedes también nos vemos al ratito gracias